4, 3, 2... Bienvenidos a la primera feria virtual del libro de Cusco Bicentenario 200 Años de Independencia. Presentamos a Denise Albán desde Ecuador con su libro La Magia del Frío y como presentadora tenemos el día de hoy a Rocío Esquivel. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Los saludo desde México. Aquí enlazándonos a Quito, Ecuador con Denise Albán para presentar su libro. Muy agradecida por esta oportunidad de conocer y de trabajar con tantas poetas, poetistas contemporáneas. Muchas gracias a Mónica García Diego, a los organizadores de esta feria. Y Denise, pues bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes con todos. Les saludo aquí desde Quito, Ecuador. Estoy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues con el gusto de presentarte y el gusto de escuchar. Denise Albán nos platica que desde los ocho años a esa corta edad escribió su primer poema. Ella es alguien que se ha formado en la cultura, en el teatro, en la música, en la danza. Y este gusto por la poesía, pues lo vamos a poder observar a través de esta presentación de su libro y a través de la presentación de sus poemas. Entonces, Denise, sin más preámbulos, a mí me gustaría escuchar un poema tuyo. Claro. A ver. Este poema, bueno, no tiene título, pero empieza así. ¿Acaso tú me ves mientras camino como quien perdió su vida por distraerse a orillas del precipicio? ¿Acaso tú me sientes cuando lloro esperando por ti entre delirios, sofocándome por respirarte hondo? ¿Acaso? ¿Acaso me conoces tanto como para tildarme de suicida de taciturna moselina con tallos de cardo? ¿Me atrae un mortal? ¿Y qué con eso? Tú no eres el único que al pasar desentona mis huesos. No te creas mucho al saberlo, ni por provocarme dolencias de invierno, porque solo eres la necesidad de constatar que aún no he muerto. El olvido se encargará de ti. Ya viene otro que te va a desustituir. Solo me sirves para escribir las muchas cosas que no puedo decir. Musa, tu trabajo se limita a inspirarme. Con el narcisismo que envenena el aire, dulce nepente que aniquila mi cielo y me permite alcanzar uno nuevo. No te vanaglories, póstigo de verdes altas. Entonces, ese es un juego. Muchas gracias, Denise, por compartir. Y este libro que estamos aquí, Tito, ¿qué magia hay en el frío? ¿Por qué te decidiste por este nombre? Pues porque el frío aterriza todos los sentimientos, permite que la creación de uno salga más, más a la superficie, aflore más. Es como aquietar, aquietar todas las emociones y desarrollarlas. El frío permite eso. Es como un stand-by, es como una pausa. El frío, ¿no? Que es en el frío donde tú te sientes más sensible, más receptiva para crear, para escribir, ¿sí? Sí, sin duda. El calor invita a dormir. Sí. Denise, por lo que he estado leyendo en tu semblanza y por lo que leí de tus poemas, tengo la impresión de que tanto tu abuela, como el ser madre, como el ser mujer, es algo muy definitivo en tu escritura. ¿Nos puedes platicar un poco de esto y si es verdad mi percepción, si crees que es así? Sí, sin duda, justamente creo que en un poema hablo al respecto de las mujeres que me componen. Sí, soy yo un mundo aparte y claro, en mis varias etapas de niña, de adolescente, de joven, de profesional y ahora de madre, en los escenarios en los que me desenvuelto, también tiene mucho que ver las imágenes y las vivencias que tuve gracias a mi sete, que es de mi abuela materna y también parte de lo que me introdujo al mundo de la música, de las novelas mexicanas, colombianas y de la poesía, porque gracias a ella fue que me di cuenta que tenía ese antecedente de poder escribir, de poderme expresar. Ella fue la que recuerdo me preparó la primera vez que tuve que presentarme frente al colegio, frente a un micrófono. Y o sea, fueron palabras que hasta ahora algo, algo me acuerdo, que me ayudaron a lanzarme, a hacer lo mismo, a poderme expresar con total tranquilidad, con esos pequeños detalles que llaman la atención. Y sí, o sea, es en base a ese empujón, a esa confianza, a esa, digamos, zona de confort que tuve gracias a ella y también gracias a mi mamá, porque ella siempre, siempre como que me ha empujado a expresarme correctamente, a soñar con todos los cuentos que me contó desde niña, que ahora, pues, puedo decir que sí, sí, sí me dañaron un poco la idea de lo que es en realidad el amor, por ejemplo, pero en esa época era lo justo, ¿no? Entonces, sí, o sea, es justamente esa posibilidad de llenarse de caretas, ¿no? O sea, de la venida en sus varias facetas y también jugar a lo que yo veía, o sea, a mis abuelas, a mi mamá, a mis amigas, a tías, primas, a las mujeres que siempre estuvieron alrededor de mí. Denise, ¿y alguno de esos cuentos que te narraba tu mamá, lo recuerdas? ¿Es algo que sigue estando presente en tu vida? Ah, claro, bueno, son justamente las películas de Disney, ¿no? O sea, La Cenicienta, La Bella Durmiente, bueno, cuentos como Caperucita, no sé si se ha llegado a la pantalla, pero es ese asunto del príncipe. Los cuentos tradicionales que nos contaban. Sí, es que es muy interesante porque las historias que nosotros vemos en la niñez, las que escuchamos y cómo percibimos el mundo, es algo que nos marca para toda la vida y me imagino que este mundo del que nos estás hablando de tu abuela, de tu mamá, de tus tías, es tan femenino, pues, por supuesto que se refleja en tu poesía y pues nos gustaría escuchar otro poema, que nos leyeras algo más. Claro, claro, ahorita mismo. Ya le busco un poema para poderles compartir. Podría ser, a ver, este es muy romántico. Te amo porque me tienes en tus manos, porque no importa lo que hago, ya que en mi mente te has quedado. Te amo porque me miras a los ojos y me hipnotizas a tu antojo, dulce ángel nacarado. Te amo porque no he importado el tiempo para decirte que si muero te he de llevar junto a mí. Te amo porque he perdido el miedo de gritarle al mundo entero que nunca he sido tan feliz. Este es un sueño romántico. No, y qué afortunada de vivir estos estadios y poderlo comunicar. Denise, eres abogada, estudiaste relaciones internacionales también. Tu profesión, ¿cómo se lleva de la mano con la poesía? ¿Se llevan de la mano? Claro, o sea, justamente como alguna vez comentaba, es la palabra, ¿no? La palabra que tiene también sus facetas. En el caso de la poesía es el sentir de uno, es intentar plasmar las emociones, pero justamente en la abogacía, las leyes, y luego en mi maestría de relaciones internacionales, es esa posibilidad de enlazar las ideas, ¿no? De poder formarlas hasta llegar a un punto en el que creas algo bonito. Y creo que sí, sí uno puede percibir eso al momento en que lee algo que yo escribo, que yo que sé, digamos, una demanda o algún estudio de derecho comparado. Pero sí se nota algún tipo de, o al menos yo lo veo así, de musicalidad, de, no, 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 hablando de tal vez de utilizando términos rebuscados ni nada, sino que es como que tiene una cadencia, como que es música. O sea, me gusta realmente como escribo, no solo al rimar con las palabras, sino lo que he hecho quizá estos últimos años, que ha sido prosa, que ha sido ensayos de, y como asunto más de, de, de mi carrera, investigativos, de doctrina, todo eso. Entonces, claro, van de la mano, es, es justamente lo que uno puede decir, quien esté escribiendo esto es, es una poetisa, es alguien que le gusta eso. Qué, qué bueno, felicidades. Sí, entiendo que, que tú eres poeta de tiempo completo. No, no es un hobby, no es cuando tengas tiempo, sino el tiempo que tienes es para ser poeta. Y, y tu profesión, sí, comprendo y, y me encanta la idea de que aunque hagas una demanda o un requerimiento legal, tu, tu manera de redactarlo está ligado a la, a la poesía, a este ritmo poético. Platícanos de La magia del frío. Este libro, ¿cuántos poemas reúne? ¿De qué época son estos poemas? Es una, de diferentes épocas, es un libro que escribiste ex profeso. Cuéntanos. Eh, bueno, eh, bueno, ¿cuántos poemas? La verdad no me he puesto a contar, pero más o menos, o sea, es de la época desde los dieciséis años hasta, hasta los veinticuatro más o menos. Eh, son, son, son poemas que sí tienen su, su división ahí, algunos más oscuros que otros, otros como el que acabé de leer, como que románticos, como que ilusorios. También hay, eh, poesía, poesía, digamos, de esa época en que uno no se siente adaptado al mundo, o sea, con tintes más punkeros, rockeros. Eh, y los inicios, los inicios de esas mariposas dentro de, de uno que, que aletean y que, y que dan a entender que algo, algo diferente uno está sintiendo y que, y que es necesario expresarlo. Entonces es más o menos, sí, esa época, esa época a veces dura, ¿no? De la adolescencia, la juventud, de las confusiones, lo, lo que uno se enamora, se desenamora, se decepciona. Eso es prácticamente la magia del libro. ¿Tienes un poema punquero? Sí, claro. Por favor, quiero escucharlo. A ver, ya lo, lo, lo diviso. En un momentito. Sí. A ver, un momentito, un momentito. Sí, 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 con calma aquí, este, mientras voy comentando, pues, de que la magia del, del frío es un libro que podemos conseguir en Amazon, que podemos descargarlo y comprarlo o pedirlo físicamente también, ¿verdad? Sí, ahora ya, ya, ya hay cómo hacer. Excelente. Ah, ya, ya encontré uno. Muy, muy bien. A ver. Empieza así. Sé que todos no entenderán el porqué de esta guerra que declaré desde ayer a la ausencia que hace caer. Mis mentiras, mi soledad, inmutan esta agonía que no hace más que desquiciar la lúgubre realidad. Y me quiero morir, no es posible seguir, no vale la pena, todo me lastima y no es culpa mía. Ya no creo, todo es un invento, dispárame que no estoy muy bien. Un día más, no quiero contemplar esta cara fría, ni el espejo se detuvo a captar mi respiración. Estoy muerta y qué, tenía que suceder. Ahora el silencio ya no es fantasía, estoy en la otra vida. Si hay provecho en el primer intento, convéncete que ahora estoy muy bien. Es de hecho una canción mental, ¿no? Que como no soy músico, lo redujo. Está, está muy, muy de adolescente, muy bien, pero muy bien. O sea, con esta parte, o sea, expresas muy bien esta parte de rebeldía, de desencanto. Esto con que a veces la vida nos irrumpe cuando somos adolescentes y empezamos a cuestionar tantas cosas, la familia, la religión, la sociedad. Y este, me gustó mucho. Este sí, no, no, no lo conocía, por eso te dije, a ver, léeme uno de esos. Y ahora, Denise, en la actualidad, ¿qué estás preparando? ¿Qué estás, estás preparando otro libro? ¿Todos los días escribes? ¿Tú eres una poeta así que necesita escribir diario? Sí, la verdad es, quizá ya no, poemas tan elaborados como los que tengo en la magia del tío, pero no creo que pasa un día en que al menos no tuiteo algo. O sea, ahora mi diario, mi bitácora, prácticamente es el Twitter. O sea, intento en todo caso condensar en los caracteres que permite un tuit, lo que siento, lo que imagino, lo que me ilusiona. Pero sí, o sea, escribir sí, realmente más ha sido este último tiempo en prosa, quizá mini ensayos como introspecciones, como entradas de diario, que en algún punto sí, no quito la posibilidad de que los pueda condensar en un trabajo para poderlo lanzar al vacío. Pero así, o sea, estar trabajando en la actualidad con algún libro para sacarlo, no, aún no. Escribo, o sea, más bien me estoy llenando de materia prima para ver si es que en algún punto puedo hacer eso. Y Denise, ¿cómo te comunicas con tus amigos? ¿Les lees poemas? ¿Conocen tu poesía? ¿Estás en un medio donde hay otros poetas? La verdad es que, bueno, justo la próxima semana una amiga mía con la que nos iniciamos en las letras en el colegio, pues lanza su libro. Mi grupo, o sea, de la poesía es muy reducido, la verdad. O sea, gracias a Dios, mis amigos sí me ven como artista, entonces en algún punto pues les hablo de mis poemas, les recito mis poemas, les mando. Pero son públicos, son públicos que interpretan justamente a su manera de ver lo que yo escribo, pero, o sea, un grupo así de poetas en realidad no ha sido más un asunto individual porque, o sea, más allá de que es algo sumamente íntimo, ¿no? Individual. Claro, y personal. Claro, o sea, manejarme en un grupo, lo que recuerdo justamente de esta amiga que está por lanzar su libro que cuando éramos punkeras en el colegio, entonces era así como, mira, ves, te escribí. Y ella también me mostraba lo que escribía y era como, oye, tenemos ideas parecidas, ¿no? Es porque escuchamos la misma música quizá. Pero sí, o sea, claro, ahora también, por ejemplo, tengo amigos, colegas, abogados, que también descubro que tienen su lado, digamos, sensible, y claro, leo lo que ellos escriben y es como que sí, pero ya es otro asunto, ya es como que más maduro. Me encanta, por ejemplo, de hecho, uno de ellos, Felipe Asanza, un amigo mío, hizo como que el prólogo de mi libro, el que ya se puede imprimir, y es que a uno le deja sin palabras, es hermoso. O sea, es un colega que escribe también bellísimo y bueno, o sea, es ya otro asunto, pero algo así como una especie de confederación o grupo de poetas. No, no, no tengo. Sí me gustaría, claro, o sea, no está por demás. Bueno, considero que a veces la retroalimentación es buena, sin embargo, también me parece muy interesante esta cuestión tan personal y tan íntima, donde escribes para ti. Sí, y luego eso que escribes para ti, pues lo compartes. ¿Nos puedes leer otro poema? Ah, claro. A ver. Escuchamos. Otro, otro poema. Puede ser. ¿Y qué puede ser este de acá? Estoy viendo uno. Bueno, este, por ejemplo, es un poco gótico, ¿no? De la época media gótica. Te diste cuenta que colmillos tenía, afilados, mortales, como las cuchillas. Creíste que muerte estaba, inerte en calma, boca abajo en mi cama. Tanto así que me trajiste mortaj, y sin pensarlo dos veces, descubriste mi cara. No habías visto palidez tan extraña, y pensaste que más hermosa me hallaba. Mis ojos aún cerrados te embrujaban, y por eso besaste mi boca ensangrentada. Muy gótico. Sí, así era. Muy bien, me gusta mucho, mucho, mucho. Porque sigue siendo tan romántico como el primer poema. O sea, ¿estás de acuerdo? Claro, sí, obviamente, ahí hay amor, pero amor en un estilo, digamos, un poco oscuro. Como era. Gótico. Así es. Sí. Oye, Denise, ¿qué poetas te gusta leer? ¿Tienes algún poeta, alguna poetisa que tú leas, que tú digas? ¿O qué libro ha sido un compañero en tu vida? Poetas, poetas, pues, los de la generación decapitada de acá del Ecuador, mucho más Medardo Ángel Silva, también Charles Baudelaire, bueno, escritora Anne Rice. La verdad es que no he leído mucho de su poesía, pero sus libros, como por ejemplo, la trilogía de la hora de las brujas, era casi como, o sea, como el libro de cama con el que me despertaba y me dormía. Y que sí, pues, llenó mi cabeza de un montón de cosas y claro, sí se ven plasmados en mis poemas. Sí, o sea, ellos, 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 ellos más que nada. La verdad es que con respecto a esa literatura un poco romántica, media suicida, nosotros aquí en el Ecuador con la generación decapitada tenemos demasiado. Y de hecho ha servido, pues, para que intérpretes como Julio Jaramillo saquen, pues, El alma en los labios, que es justamente un poema de Medardo Ángel Silva. Entonces, sí hay, sí hay un montón, que es, lees un poema y tú ya tienes como para tres libros. Es así de fuerte. Sí, sí, sí. Sí, y este, ¿cuál fue? ¿Escribiste un poema ayer? ¿Escribiste un poema hoy? Uy, no, ni ayer tampoco, la verdad. Pero sí, algún tuit, algún tuit he de ver, he de ver puesto. Ajá. Sí, porque mi pregunta iba hacia qué es lo que, ¿cuál es tu última expresión hasta este momento? Bueno, no la última, ¿cuál es tu anterior expresión? Prefiero. A ver, por ejemplo, sí, puede ser uno de los últimos tuits que ahorita me acuerdo que, no, ahorita no puedo leerlo porque me demoraría, pero es que fui a comprar pan y la, y la señora que atiende me dijo, o sea, me preguntó si estaba bien, o sea, así como extrañada, así como, ¿estás bien? Y me dejó así, pensando. Lo que pasa es que aquí al comprar algo o irnos a una tienda, lo que sea, todos somos besis, como vecino. Entonces, besis, ¿está bien? Me preguntó. Entonces, escribí un tuit al respecto, fue como, ¿será que no estoy bien y no me he dado cuenta? Esa era una opción. O la otra opción fue como que eso de vestirme de negro como que abonda lo gótico en mí y llega a confundir a la gente de mi alrededor y puede que se asusten, algo así. Algo así fue un último, una última idea que pude ponerlo en el Twitter. Sí. Y, y tu reflexión fue sobre esto, sobre la impresión que, que, que puedes causar. Sí, sí, sí. Sí. Ajá, que fue como que, no estoy bien y no me he dado cuenta. ¿O qué será que dio? Sí, claro. Que le, que le he preguntado, porque no es que es mi amiga, ¿no? O sea, fue como que, ¿qué pasó? ¿Qué, qué habrá visto? Y yo estaba así, feliz. Solo que, obviamente, como usamos de la mascarilla, tal vez no, no me vio que estaba sonriendo. Claro, claro. Sí. El cubrebocas. Sí. Bueno, Denise, platícanos de la magia del frío. Ahora sí. Este, bueno, hemos estado conversando, sabemos comparar. Este, ¿cómo podemos seguirte leyendo? Este, ¿dónde podemos encontrar tus poemas? Eh, bueno, o sea, la magia del frío, justamente, sí, pues, está en, en Amazon, en el libro digital, eh, con Kindle, se lo puede, se lo puede leer, o también ya hay la posibilidad de, de, de imprimirlo para que sea parte de su biblioteca personal. Y si es que quieren, en algún punto, sea algo más de, como que, directo, más, eh, más, como que, sincero, ¿no? Es, es mi Twitter. Ahí pueden, pueden, pues, revisar tantos pensamientos raros que tengo. Ah, pues, excelente. ¿Cuál es tu Twitter? Dínalo. Es, es, arroba, Denise Bell M. Muy bien. Bueno, Denise, pues, llegó el tiempo de, por este momento, despedirnos. Muchas gracias, muchas gracias por, por tus poemas góticos, por tus poemas románticos, por, por transmitir todo eso que tú sientes, y, pues, estamos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muchas gracias.